...puede pensar que le iba a atropellar y a pasar por encima del Lensen. Supongo que el entrenador del Lensen no tiene la misma opinión. No, pero de todas formas tampoco vamos a ponerle paños calientes a la derrota. Es decir, hemos estado en el partido hasta el minuto 72, que creo que ha sido el segundo gol de ellos. Y a partir de ahí hemos tenido 15 minutos donde, bueno, pues hemos estado irreconocibles. Y en ese tramo, pues no hay una avalancha en una virtud del equipo contrario que hemos tratado durante todo el partido, que era el contragolpe. En primer lugar, y antes de empezar con cualquier tipo de análisis, pedir disculpas a la afición desplazada de Elda, porque creo que habían hecho un esfuerzo importante por estar aquí, más de 100 personas. Y, bueno, no es justo que se vayan con esa imagen, sobre todo con esa sensación y esa goleada que ha recibido el equipo, porque ya han hecho un esfuerzo importante y creo que no merecían irse con esa sensación. Empiezo por ahí. Y en segundo lugar, al final el máximo responsable soy yo. Y evidentemente, si alguien se ha equivocado yo, he sido yo. Cuando es tan abultada la derrota, tampoco creo que haya que analizar muchas facetas del juego. Simplemente creo que hemos estado en el partido hasta el minuto de 70 y a partir de ahí no hemos ido. Y cuando te vas en esta categoría y te coges un rival como el Eibar, pues te sacude de la manera que no has sacudido. Que quizás, como comenta, el resultado ha sido más abultado de la cuenta, quizás. Pero con 5-1 no hay excusa ni paños que le entienden. Es momento de hacer autocrítica interna. Y eso sí, a pesar de la dificultad, que nadie olvide que estos son los jugadores que no han traído a la segunda división. Que nadie olvide que son los jugadores que no han hecho y no están haciendo ilusionarnos en esta categoría. Y que todavía creo que vamos a un buen camino para conseguir el verdadero y gran objetivo, evidentemente, y queda ya manifiesto. Que es el de llegar a esos 50 puntos que permitan al Club Deportivo el DS seguir otro año más en la categoría. Así que también esto nos lleva para poner los pies en el suelo y respaldar a los jugadores. Hola, buenas tardes. Aritz Gaiastegui, de Euskai Ratia. Bueno, está haciendo autocrítica. El 5-1 duele. El viaje largo que han hecho los aficionados también. Pero les han aplaudido a final de partido. Es señal de que están valorando lo que está haciendo el DS. Sí, y he de agradecer, pese a la lluvia, pese al 5-1, pese al desplazamiento. Por eso quería empezar pidiendo disculpas porque es un resultado muy abultado. Y no hemos ido en el minuto 72 de partido y no podemos permitirnos eso. Y vuelvo a repetir que el principal responsable soy yo. Agradecerle a la afición, el ánimo, como bien comenta. Yo sé que están con nosotros, pero con quien más me interesa que estén ahora es con los jugadores. Egoístamente, si alguien se ha equivocado, alguien soy yo. Y el próximo domingo tenemos en el nuevo Pico Marunda final. Y hay que estar con ellos porque ellos han sido los que nos han hecho ilusionarnos y llegar a esta situación de cierto privilegio que nos permite afrontar el tramo final de competición con la ilusión de que el Club Deportivo Heldense continúe la categoría. Muy bien, gracias. Gracias, enhorabuena para Victoria y suerte. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Y enhorabuena, 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 enhorabuena. Y enhorabuena, enhorabuena. Eguno naguretzako, baina bueno, iru punto gehiago dira. Bateta dutxeko azkarretorri da, baina ara ere elden zelenen gordo erdian eta lehiakor eta Ibar dezeroso jartzen egonda, eta horreipatzen zenuen gustatu seizuna da, momentu horietan batez ere atzera behira talde agerakutzi duena, es? Bai, azkenean, bueno, naiz eta gure jokoa erasokorra izan, guztuete arlo hortan ere, pa gure maiarik onena man behar dugula, es? Ezeren, bueno, guztuete taldearen horreka hori ere bai, bai erasoan da, bai defentsi goki izan eskero, bai, bueno, Ibar ozon bate ikusiko dugula, es? Bueno, guztuete taldearen irudia oso nahi izan dela, es baroiarekin bakarrik, bai zik eta, bueno, zendotasun hori ere ikusi dela, naiz eta, bueno, azkenengo jokaldi hortan, bai, gola jasores. Erazuan talde arreskutsua da, Ibar, joa daukazue itzela, bautista espada estoikof da, eta bestela ketxe, eta gaur konrata, alertu da, landu behar dena edo, arreta jarri behar dena, baloigabeko joko horretan da, akaso? Bai, bueno, guztuete lehenengo itzuli osoa aztertu eta bero, ba, bueno, ikusikoenuela gure, gure, obekuntzarik nabarmenena nun zegoen, eta, eta hor dago, eh, segia da, ba, bueno, naiz eta, ba, erasokorrak izan, eustuete taldeak defentsiboki, ba, pausio ondibate manduela aurrerutz, eta, eta horrela jarraitu behar da, eh, azkenean, jokarari oso na dauzkagu, baina usteote talde moduan jarraitu behar duela jokatzen. Bueno, eta jardunaldia oso ondo doa, eh, aurkari zuzenek, ba, ez dute iralzi horrein arte, berdinketa burgoz eta espainiolean artean, bai da, 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 eta bai da, 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 berroita abigarren jardunaldia horretan goian egotea, es. Baina, bueno, usteote, ba, horrelako partidueke, bataldeari ere, sendotasun hori emango diola, konfiantza hori, badakigu, es emakko estatzen den, maia ontan, irabastea, eta, eta, ba, boskol sartzea, eta geeiago, es, baina, bueno, nik, ba, eguneroko lanean ikusten ditudan gauzak, ba, gustan zaizkit, eta, Horren ondorio, justo dute talde lehiakorra jarraitzen, jaraitu bar du gula. Bueno, tabukatze con neopartetik, pederatzi jardunaldi geratzen dira, une erabaki garrian sartu eta liga. Taldeari, guneak gota suena, semeziu igortzen diesue. Segui honetan sartela lehentasuna eta hor jarri behar dela arreta guztia, ambizioa eragutzi behar dela eta lehenbipostua lortzea posible dela. Nondiduaz suene mesuak? Ba, gure mesua beti izan da. Aurre demoralditik orain arte, eguneroko lan horretan bulu belarri izatea. Eta partidu guztiak ondo prestatu eta hurrengo jardunaldian bakarri gipentzatu ez. Gaur partidu bikaina egindu, baina tenenifen irazi beharra daukagu. Orduan hori da gure pentsatzeko era, badakigu gero eta gitsiago faltadela, baina senbakiak egitea eta gauza ia guzturot ez dela. Ba, ona inorentzat eta arlo hortan konfiantzaz gaude, baina badakigu orain dike lan mordoa faltadela ez. Kesio, Kesio. Kesio, Kesio, comentabas que lo importante que era conseguir una victoria después de lo que pasó el día en Valladolid de alguna forma para reafirmarse, es decir, aquello puede generar dudas, lo mejor es rápidamente corregir eso, pero el hecho de la manera más solvente, con cinco goles que ha puesto de manifiesto quizás no que la solvencia o la eficacia goleadora es un valor, tiene un valor incalculable, es un activo, ojalá siempre funcionan las cosas así, pero es que hoy habéis dado un golpe a la mesa, es decir, habéis dicho, aquello fue un accidente, estamos aquí, pero estamos con todas la ley. Sí, a ver, por un lado era muy importante ganar, ¿no? Porque, bueno, vienes de perder contra un rival directo, juegas en casa, sabemos que, bueno, empieza la cuenta atrás con las diez últimas jornadas y es verdad que ha sido un resultado muy abultado, pero hasta el 2-0 nos ha costado, ¿no? Creo que el equipo ha mostrado una solvencia en fase defensiva que nos hace ser mejores, creo que hemos incomodado muchísimo a Eldense, su juego directo lo hemos neutralizado primero con las disputas aéreas de Perú y de Venancio y después la intuición y las caídas de esas segundas jugadas con Mateus, Mario, Águer, eso nos ha dado, yo creo que a nosotros mucha seguridad y a ellos les ha incomodado mucho porque, bueno, les obligábamos a buscar otras vías de ataque que normalmente no suelen hacer, ¿no? Y, bueno, después del 2-0, pues el equipo se ha soltado, pero yo creo que lo más importante era volver a ganar, pero también es importante cómo ganas, ¿no? Y yo creo que hoy se ha visto un Eibar creo que muy completo y también, bueno, se ve un poco la dinamita que tenemos, ¿no? Porque hemos metido cinco goles, hemos pegado un palo, un larguero y encima han sido goleadores diferentes y eso nos va a dar confianza, ¿no? Y, bueno, y al final, pues estamos contentos sobre todo de ganar, pero analizando cómo ha sido, hoy es un buen día, sí. Yo, yo, Seba, Sorionac, voy a hilar un poquito con esto que me estás diciendo, ¿no? El 5-1 igual nos puede parecer un poco voltado, decías que hasta el 2-0 ha costado y es verdad. Puede ser un poco un resultado engañoso de que el Eldense igual ha dado incluso la sensación, ¿no? De que se ha dejado ir con el 2-0, ¿no? Que le ha dado un poco de barra libre a Eibar, ¿no? Y, pues aquí al final, pues si te deja marcar goles, tú los vas a marcar, ¿no? Y igual de ahí llegan esos cinco goles, ¿no? Y obviamente de la pegada de Eibar. A ver, cualquiera que vea el resultado final 5-1, pues va a pensar que Eibar se ha paseado. No ha sido así. Pero también es verdad que hasta ese 2-0, como les hemos incomodado tanto en lo que ellos hacen bien, creo que ese 2-0 les ha hecho mucho daño porque yo creo que ellos han visto el partido ya perdido, ¿no? Y bueno, y nosotros pues hemos seguido atacando. Creo que cuando el equipo tiene esa idea de atacar constantemente, después defendemos mejor. Porque, bueno, pues tenemos esa mentalidad, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha hecho un partido, además de serio, creo que muy inteligente. Porque les hemos minimizado su principal fuente de ataque, que es el juego directo y las caídas. Y luego, ya desde campo propio, hemos tenido ese punto de paciencia para ir encontrando diferentes soluciones. Y hemos podido llegar muchas veces a tres cuartos. Y bueno, también es verdad que tenemos jugadores muy buenos. Y cuando los partidos se ponen de cara, pues bueno, creo que es importante también afilar el colmillo y querer más, ¿no? Ahora, Chandeón, Joseba. Chandeón. Y bueno, pues bueno, creo que el final de temporada puede ser importante también. Nosotros lo llevamos diciendo tiempo. También es verdad que hay jugadores mucho más habituales que otros, ¿no? Porque, bueno, el minutaje eso dice. Pero en el tramo final de las temporadas, y especialmente en esta categoría, hay sanciones, hay lesiones, hay diferentes estados de forma, diferentes picos de forma. Y vamos a necesitar de todos, ¿no? Y bueno, se está viendo. Al final, pues bueno, hemos tenido las bajas de Tejero y Berrocal por sanción, más la de Correa por lesión. A principio de temporada, pues estaríamos hablando de que no tenemos ningún lateral derecho y Corpas está rindiendo muy bien ahí, ¿no? Hemos decidido hoy meter a Benancio por Berrocal. Ha hecho un partido muy completo. Después la gente que ha ido entrando del banquillo, bueno, Conrad, nos da esa frescura y creo que tiene características para marcar diferencias. Más allá de los goles que ha metido hoy, vemos en el día a día un crecimiento bastante grande y creemos que puede ser un jugador importante. Después, pues Corpas no ha podido seguir. Hemos metido a Sergio de lateral derecho y ha hecho unos minutos muy buenos, ¿no? Bueno, yo llevo diciendo tiempo aquí y en el staff que me gusta mucho lo que veo en el día a día. Creo que es importante seguir trabajando bien. Yo confío mucho en el entrenamiento. Creo que si un equipo entrena bien va a competir bien. Eso es seguro. Y además, yo creo que ya a estas alturas, pues todos sabemos, jugadores, nosotros, incluso el aficionado, cuál es la forma de jugar de este Ibar. Y creo que es importante tener las ideas muy claras y la hoja de ruta muy clara, ¿no? Bueno, veremos hasta dónde llegamos, pero me gusta lo que veo. Apa, Joseba, ganar 5-1 no es fácil en esta categoría. Donde, te decía antes, Aritz, no ha ganado Leganés, no ha ganado Valladolid, no ha ganado el Español. ¿Llegáis bien mentalmente, sobre todo, a estos últimos partidos de la Liga? Yo creo que el equipo creo que tiene una muy buena mentalidad y, sobre todo, de los golpes nos hemos levantado. Al final ha habido golpes, vamos, terribles. Ni qué decir el partido del Español. Y el equipo sigue. Perdemos en casa contra el Burgos y el equipo sigue. El otro día empezamos ganando, nos expulsa al minuto 11, perdemos y hoy el equipo da el callo. A ver, luego hay días que estás más acertado que otros, pero yo veo una mentalidad en el grupo fuerte. Y los ejemplos nos están dando cada vez que nos golpean. Vamos a intentar hacer un gran partido en Tenerife. Será otro partido muy complicado, pero yo creo que el equipo está preparado para volver a ganar fuera de casa. Y vamos a plantear ese partido a conciencia, porque sabemos que puede marcar mucho de aquí al final de temporada. Vale, venga.